¡Hey! ¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a las Gama Noticias! ¡Gaña Noticias! ¡Vaya nombre! Me acuerdo que se los podría haber ocurrido algo mejor Bueno, antes de empezar con las noticias Quería dar las gracias por los comentarios del vídeo anterior Aunque no mucha gente decía que... El gato está loco, que está drogado Pero no, el mascato que me mezcla la comida con algo raro Pero bueno ¡Oye! ¿Dónde está mi gorro? ¡Mascato! ¡Y mi gorro! ¡Sin mi gorro no hago las noticias! ¿Vale? Yo tengo mi gorrito ¡Qué bien me queda, eh! Bueno, vamos a empezar con la noticia Seguramente Magoto habrá puesto el título la noticia Pero bueno La noticia o el rumor que estamos escuchando últimamente Es que Electrolyce Arts podría pasar a Steam otra vez Ya sabéis todos que desde hace mucho tiempo Steam para Electrolyce Arts Cuando no Steam Y se fue a Origin Concretamente Eh... Los últimos juegos de... Que metió... Eh... Fue el día de Space 1 y 2 Y... Las dos primeras entregas de Mass Effect Entre otras salas como Dragon Age Pero bueno Pero bueno Pero desde aquí Se fue a Origin Pero hay mucha gente Que dice que ha visto cosas Cosas... Yo también he visto cosas Pero bueno Lo que diga Eh... Han visto cosas Como por ejemplo Un tal... Eh... Usuario que se llama Robobroost Que ha encontrado Y compartido en varios partidos De una app En pruebas de Origin Con nombres de ficheros cambiados Para que compren la plataforma de Valve Esto viene a ser Que están poniendo No... No crees a los juegos Para lanzarnos en Valve Y Valve es Steam Pero bueno Después Tiene otra persona O un usuario Que se llama Eh... Tener Mag No sé Dice que ha encontrado Que en Steam D.B. Eh... Durante los días 20 y 21 El famoso juego De... El Tremix Arse Llamado The Saboture Ha estado En funcionamiento Haciendo pruebas Y bueno También ha sido visto Que han metido una actualización De Dragon Age 2 En Steam Que sabemos que hace Mucho tiempo Que no hace Nada Concretamente Cuatro años Que la última actualización Que la última actualización De Dragon Age En Steam Fue El verano de 2011 Y ahora han vuelto a actualizarla Hace como unos 11 días O sea Están ahí moviéndose Electroesas Para vender sus juegos En el Steam Están vendrían muy bien Porque sabemos que Mucha gente Es fanática de Steam Y... Y... No es muy... De irse a... Origin Ni a... Epic Games ¿Sabéis? Entonces pues Podríamos empezar a ver Juegos Que... Que... Que han salido Antes en Origin Estaría bien Porque así Saben La gente Que está en Steam Que no quiere Origin Pues podría jugar Por parte de Electronics En su... En su cuenta de... Twitter Han puesto Una imagen De... Bueno Un video Un gif O lo que sea Bueno ¿Cómo quieres llamarlo? Ya no lo sé Porque soy un gato Y no sé Muchas cosas De estas Pero bueno La cosa Es que han puesto Una taza En la que sale Humo Concretamente Es la taza De Electronics Que sale De humo Esto Como sabéis Steam Es Vapor Producido Entonces Estarán Haciendo Como... Bueno El batón Para que Jugar Bueno No lo sé Pero estaría bien Porque así Saldría FIFA Battlefield Y estas cosillas Y el... Por ejemplo También El... El próximo juego De... Electronics Sats De la guerra De las galaxias Pero bueno Eh... ¿Quién sabe? Yo... Por ahora Los rumores Son esos Que se han visto Pruebas De juegos Internas Como de Saboter Eh... Han metido Actualizaciones En Dragon Age 2 No sé Estaría bien ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gustaría que los juegos De Electronics Sats Pasaran a Steam? No sé Estarían bien Porque a lo mejor Pasarían hasta Antes Mmm... Pero bueno O el famoso juego Star Wars Jedi Fue en orden También Bueno Pero bueno Esa es la noticia Mucha gente Ha puesto el vídeo De la tacita Así que Yo igualmente Pongo por aquí El vídeo De la taza Con el lomo Que ha puesto Alentrón Y sacas Así que Esta es la noticia De hoy Sin más Un saludo Del Gato Loco 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 Loco